Señores, ¿cómo están? Del otro lado, espero que estén bien. No saben la noche que vivimos y estamos viviendo en estos momentos acá en Afriulana. Pasaron por la pista Melina Brumman junto con Hernán Gelosi, que fueron increíbles. Y además de eso, como broche de oro, cerramos el show de este mes de abril con la coreografía increíble del Ballet Dunay. Así que la próxima noche va a ser el sábado 11. El sábado 11 con gran, gran, gran competencia del Campeonato de la Ciudad acá en Afriulana. Y luego a la noche, Milonga. Así que a full, dos jornadas en un solo evento. Así que bueno, acá está Ovaldo, cuantito querido. Y ahora fijate cómo está la pista. Ya en Devoto te esperamos dos sábados al mes con músicos en vivo todos los viernes para que bailes a full nuestra cultura que hace bailar al mundo entero. Te esperamos acá en Navarro 3974 Friulana Tango.